Este es Siloé Siris de Peronintero, en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado Estamos desde el Rompoy, desde la agroeta Siloé Visible, acá en la Comuna 19 y al frente de nuestra hermosa Comuna 20 En el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio Se trabajó hoy en el CDI del Polioportivo La Estrella, en el CDI Cuna Campanella para tener el cortijo La Camarición de la Quebrada de Guarros, todavía se está trabajando, el colegio en general su actividad en su trabajo En el sendero del Caño de Gralejo Las obras públicas que se están desarrollando acá en la Comuna 20, en Siloé, Cali, Colombia El cable está operando normalmente, energía normal, alcantarillado normal, acuato normal Nos han presentado deslizamientos porque la lluvia no ha sido muy fuerte, han sido lentas, entonces no han presentado ningún deslizamiento Ni de borde de quebradas Les recordamos que este próximo viernes a partir de las 10 de la noche habrá toque de queda aquí en la ciudad de Santiago de Cali También acá en la Comuna 20 Hasta el próximo martes de la otra semana a las 4 de la tarde termina el toque de queda Este sí lo voy a decir y te diré por el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Gospiro Hurtado Que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, todo está tranquilo En caso de que presentaran lluvias y estas presentaran deslizamientos o de borde de quebradas o del río Callanarejo Con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes Este informe lo estamos dando hoy miércoles 18 de marzo de 2020 Desde la Glorieta, si lo veo visible, está la ruta tradicional del Villanueva No hay mucha gente moviéndose, la gente está acatando quedarse algunos en casa y no tienen que salir Y habrá pues toque de queda, toque de queda único en el país La primera vez que se va a dar ese toque de queda tan largo Pero no es por problemas de violencia, sino por el coronavirus, esa pandemia mundial Si lo voy a decir y te diré, ese es el ejemplo que ha sido Si lo voy a decir y te diré para el mundo entero Esta pandemia acá pues en la ciudad de Cali que está tratando de corregir Y mostrábamos ahí pues el camión de Sido, el tipo de sacando el dedo Puede quedar mal, ha sido Si lo voy a decir y te diré para el mundo entero en tiempo real Desde la Glorieta, si lo voy a decir y allá tenemos pues un rete policial Hoy habrá lo que queda para mañana, lo que queda para los muchachos Pero el próximo viernes será general para todo el mundo encerrado día y noche Este fue el informe ambiental de los toros Esto es todo para hoy miércoles Cuольно Tiene una главa de lasaciones Se mató No 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 Gracias por ver el video.